Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a aprender a desplegar un proyecto de una aplicación VueJS en el servicio de GitHub Pages. Para ello, en primer lugar, vamos a crear un repositorio. Vamos a ponerle de nombre, en este caso, despliegue VueJS Test. Lo voy a crear en mi cuenta, acceso público. No lo vamos a inicializar ni nada y le damos a Create Repository. Una vez creado, podemos copiar la URL y clonarlo. Hemos clonado el repositorio sin contenido. El siguiente paso consiste en crear dentro de ese repositorio una aplicación VueJS. Para ello, podemos venir a la página de Vue, en la documentación, en guía. Aquí nos explica un poco cómo funciona y demás. Y podemos crear aplicaciones. Pinchamos aquí, bueno, tenemos el ejemplo y en Quick Start podemos crearla con npm create en Vue arroba latest. Entonces, podemos copiar este comando. Venir aquí. Como lo vamos a crear dentro del repositorio que hemos creado antes, le voy a pasar como segundo parámetro el nombre de la carpeta. Entonces, vamos a decirle que cree la aplicación en despliegue VueJS Test. En principio no queremos TypeScript, no queremos JSX, no queremos Router, no queremos Pinion, no queremos VTest, no queremos nada de momento. No queremos Slink tampoco. Vale, ahí lo tenemos ya todo. Entonces, aquí dentro, en despliegue, vemos que tenemos el conjunto de archivos, podemos verlo aquí también, en la carpeta, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el esqueleto de aplicación Vue. Ese esqueleto lo podemos probar con npm run dev, perdón, previamente npm install para instalar las dependencias. Y a continuación ejecutamos de nuevo npm run dev para hacer las pruebas en un servidor local de desarrollo. Bien, ya tenemos las dependencias instaladas y entonces ahora ya sí, de nuevo, ejecutamos npm run dev. Y ahora ya sí vemos que nos aparece aquí un enlace que podemos abrir y podemos comprobar que efectivamente tenemos la aplicación funcionando. Muy bien, hasta aquí, pues todo normal. Entendemos, podemos parar un momentito el servidor en desarrollo. Hacemos un git status y vemos que efectivamente tenemos todos los archivos nuevos, los añadimos con un add, los añadimos, hacemos el commit. Y hacemos un git push. En este caso, ahí lo tenemos. Y en este caso, bueno, cuando vengamos otra vez a la página del repositorio, si recargamos la página, veremos que efectivamente tenemos todos los archivos aquí subidos. Recordemos un poco cómo funciona Vue. Si queremos publicar una aplicación Vue en un servidor web, necesitamos un servidor web estático. No vale con publicar estos archivos. Este archivo Innes, por ejemplo, es el archivo fuente. Esto aquí lleva unos archivos .vue. De acuerdo, y esos archivos .vue, recordemos que no son estándar. Entonces tenemos que hacer como un proceso de compilación para generar el resultado de la aplicación. Ese proceso de compilación se realiza ejecutando por defecto con el comando npm run. Vemos aquí, pone build. Cuando ejecutemos este comando, veremos que en la carpeta, veis aquí que en la carpeta no aparece una carpeta dist, pero ahora cuando le dé a build, veremos que se genera una carpeta dist. Tarda un poquito y ahí lo tenéis. En esa carpeta dist, el contenido de esta carpeta, esto de aquí, es lo que sí que podemos volcar en un servidor de archivos estáticos y publicarlo para que esté accesible y, digamos, sea compatible ya con los navegadores. Entonces sería el contenido de esta carpeta lo que tenemos que publicar. Bien, lo que pretendemos nosotros es hacer esto en el servicio de GitHub Pages. Recordemos que GitHub Pages es un servicio de almacenamiento, un servicio web estático, ¿de acuerdo? No tiene ni lógica de servidor ni bases de datos y en él podemos colocar archivos JS, HTML, Javascript y que simplemente queramos descargar. Para hacerlo, vamos a aprovecharnos de las características que trae el propio GitHub aquí en Settings, en los ajustes del repositorio. Venimos aquí donde pone pages y vamos a habilitar el servicio. Hay varias opciones, pero recientemente han añadido una que está muy bien, que es hacer el deploy desde GitHub Actions. Entonces podemos seleccionar GitHub Actions, como he hecho yo. Y entonces lo que haremos será publicar el sitio a través de este servicio, que es el servicio de integración continua. De manera alternativa, si queréis, podéis hacer el deploy desde una rama, en cuyo caso lo que tendríamos que hacer sería crear otra rama en el repositorio o un repositorio distinto. Y en ese repositorio distinto subiríamos el contenido de la carpeta dist, ¿de acuerdo? De manera que el índex esté accesible en la raíz del repositorio. Muy bien. Bueno, ya tenemos el servicio habilitado. Lo siguiente que vamos a hacer es integrarlo, ¿de acuerdo? Integrarlo con el servicio de GitHub Actions para que cada vez que hagamos un push al repositorio, automáticamente se compile y se despliegue en el servicio de GitHub Pages. Para ello, dentro del repositorio venimos aquí donde pone Actions, ¿de acuerdo? Y aquí podemos generar una nueva acción, podemos buscar un esquema de aplicación. Como los proyectos Vue son proyectos de Node, vamos a elegir el paquete de Node, con lo cual le vamos a dar aquí a Configurar. ¿De acuerdo? Y esto nos va a crear un fichero de ejemplo con la configuración de la acción que vayamos a realizar. Por defecto, el nombre que le exigna es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y creo que no he elegido el correcto. No he elegido el correcto, no es publicar Node a los packages, ¿de acuerdo? Es simplemente, vamos a buscar aquí Node. Ahora sí, Node.js, ¿de acuerdo? La acción básica que simplemente consiste en ejecutar una serie de acciones sobre un proyecto de Node. Este sí, ¿vale? Entonces aquí tenemos este nombre. Vemos que una acción se configura guardando un fichero específico con un nombre específico dentro de la carpeta .github barra workflows, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a poner aquí, por ejemplo, lo voy a llamar publishpages, ¿de acuerdo? .iml. Y aquí tenemos un esquema básico de la acción. Básicamente esto nos dice que va a utilizar integración continua en la rama master, que va a ejecutar un trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo se llama build, a este trabajo le podemos cambiar el nombre. Se va a ejecutar una máquina virtual de Ubuntu y va a coger todas estas versiones de Node. Esto está pensado para que hagamos el testing de la aplicación en diferentes versiones de Node. Pero recordemos que aquí lo que queremos hacer simplemente es utilizar Node para desplegar la aplicación. Es decir, no queremos hacer tres despliegues en tres versiones de Node diferentes, sino que queremos simplemente coger la versión de Node que haya y utilizarla. Con lo cual, toda parte de este código la podemos eliminar. Ojito con los tabuladores, ¿de acuerdo? Esto es YAML, entonces tenemos que tener cuidado con los tabuladores. Vemos un poco la acción lo que va a hacer. La acción lo que va a hacer va a ser hacer el checkout del repositorio, es decir, descargar el código del repositorio. Aquí pone, bueno, esto es un mensaje. En vez de poner esto, vamos a poner simplemente instalar Node, ¿de acuerdo? Que utilizará la acción de Node V3, perdón, la acción Setup Node V3, instalará una versión de Node. ¿Cuál? Como no queremos, de nuevo, como no queremos utilizar esa matriz de versiones de Node que hemos dicho antes, la parte esta del width la podemos quitar tranquilamente, con lo cual simplemente utilizará la versión de Node por defecto que tenga el servicio de actions, que es más que suficiente. De continuación, ejecutamos, veis aquí que pone run, tres comandos. Tenemos npm ci, es como una variante del npm install, esto es necesario para instalar las dependencias. Veis que aparece el npm run build, que es un comando estándar para hacer una compilación. En este caso nos viene bien este comando, porque lo que queremos hacer es precisamente ejecutar ese comando, tal como he hecho yo aquí el local, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos aprovechar que está puesto y lo podemos dejar. Y normalmente en un proyecto normal haríamos un test. Lo que ocurre es que en nuestro proyecto de bue no hemos definido ningún tipo de test, con lo cual esto tranquilamente, de nuevo, lo podemos quitar. Y vamos a dejar estas dos acciones simplemente. Clonar repositorio, instalar dependencias, no deis npm install, y ejecutar la compilación del proyecto de bue. Muy bien, pero realmente lo que queremos hacer es algo más. Es decir, no solamente queremos generar ese resultado, sino que lo queremos publicar en el servicio de GitHub Actions. Previamente hemos habilitado las actions en el repositorio, como hemos dicho, y podemos utilizar una acción, hay una acción que podemos buscar aquí, que ya están hechas, que es deploy pages, ¿de acuerdo? ¿Qué se llama? Entonces aquí podemos ver esa acción. Yo os he puesto aquí la documentación de esa acción, ¿de acuerdo? Y aquí la documentación de la acción nos dice que, como mínimo, para hacer un despliegue en pages necesitamos previamente subir el resultado de la compilación con otra acción previa que se llama Upload Pages Artifact, ¿de acuerdo? Es decir, primero necesitamos compilar, subir eso a los servicios de GitHub, y ya en segunda instancia hacer el deploy, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos con el nombre Upload Pages Artifact, con lo cual aquí en vez de deploy pages yo voy a buscar Upload Pages, le vamos a dar al Enter, y vemos que aquí está la acción. Si yo marco, tengo un esquema del código que puedo utilizar. Cuidado porque aquí tiene un fallo, parece la indentación incorrecta, pero ahora lo pondremos bien. Si yo me copio todo esto, bueno, directamente con este botón, puedo venir aquí abajo y pegarlo. Ojo al pegarlo, que nos ha hecho aquí algo raro lo que os decía, esto lo tengo que dar hacia atrás para que esté al mismo nivel los guiones, ¿de acuerdo? Y esto, por contra, le tengo que dar un tabulador, más bien dos, hacia adelante para que se ponga al mismo nivel. Entonces, bueno, esta acción, después de hacer esa compilación, el build, lo que vamos a hacer es subir el artefacto. Entonces, yo le pongo un nombre, ¿de acuerdo? Más acorde con lo que yo entiendo, subir artefacto. Utilizamos la acción Upload Pages Artifact. Básicamente esto es un código que ha hecho otra persona para hacer este trabajo por nosotros. Y aquí todo esto que hay adicional, el nombre, el path y demás, solamente nos va a interesar uno de ellos. El nombre del artefacto no, lo podemos dejar por defecto. Lo que sí que nos interesa es el path. ¿El path qué es? Es la ruta de lo que queramos desplegar. Recordemos que lo que queremos desplegar es el directorio dist, con lo cual aquí pondríamos, veis aquí pone default dist site, quitamos todo esto que es un comentario, y lo que dejamos es .barra dist, ¿de acuerdo? Este comentario también lo podemos quitar, junto con el espacio de arriba para dejarlo un poco más limpio. Y bueno, aquí el periodo de retención, que esto también de momento no nos interesa, con lo cual lo podemos dejar así. Entonces veis que se queda muy sencillo, entonces hay un paso que es subir artefacto, ¿de acuerdo? Utiliza la acción Upload Pages Artifact y subimos el contenido de la carpeta dist. Una vez que ya tenemos hecho, entonces podemos venir aquí de nuevo y volver a resultados de la búsqueda y buscar la opción Deploy Pages. ¿De acuerdo? Esta acción la tenemos aquí y de nuevo copiamos este código que tenemos aquí y lo ajustamos a nuestras necesidades. Lo ponemos al mismo nivel, volvemos a ajustar los tabuladores para que quede todo bien. Ahí lo tenemos, damos aquí un tabulador adicional. Y lo mismo, aquí vamos a hacer el despliegue. De la app. Vamos a utilizar esta acción y aquí tenemos una serie de parámetros. En principio, el token. Esto es importante por lo siguiente. Este programa se va a ejecutar en nuestra cuenta de GitHub en una máquina virtual que se crea para nosotros, para este despliegue. Y esa máquina virtual tiene acceso por defecto a nuestra cuenta de GitHub porque somos nosotros las que estamos lanzándola desde nuestro repositorio. Entonces digamos que hay como unas credenciales que ya vienen incorporadas, que es GitHub.token que viene activo por defecto. Como es por defecto, lo podemos dejar tranquilamente y no hace falta que lo pongamos. El timeout tampoco hace falta que lo pongamos. El error count tampoco. Reporting interval. Y el artifact name tampoco porque lo vamos a dejar por defecto. En realidad, podemos quitarlo prácticamente todo. Lo único, si venimos en la documentación, que en esta parte nos sale, pero si miramos la documentación aquí, nos dice, tenéis como un ejemplo de acción y veis aquí que nos habla de permisos. ¿De acuerdo? Entonces dice, esto concede permisos al token que os he comentado de GitHub, es decir, a la aplicación que va a hacer ese despliegue. Necesita permisos, pero no solo para leer el repositorio, que lo que ha hecho al principio ha sido descargarlo, sino para publicarlo en pages. Con lo cual, tenemos que conceder de manera explícita una serie de permisos. Como veis aquí, pone pages write, es decir, podemos desplegar GitHub pages, ¿de acuerdo? Y el token para darle permisos. Con lo cual, esto es necesario, ¿de acuerdo? Que lo pongamos también. Entonces, dentro del nombre de la acción, podemos poner aquí, si venimos aquí de nuevo, podemos poner aquí, dentro de la acción build, le podemos decir que los permisos que va a necesitar son acceso a pages y el ID token con permisos de escritura. Todo lo demás, si no recuerdo mal, yo creo que lo podemos dejar tal cual. Y yo creo que esto último, el width este, como no lo vamos a usar, lo podemos quitar también. Entonces, si hemos hecho todo correctamente, lo que haremos será, cada vez que haya un commit en la rama master, un push, perdón, en la rama master en GitHub, se ejecutará una tarea, esa tarea, la ejecución tendrá permisos para escribir en el servicio de GitHub Pages y ahora lo siguiente, clonará el código fuente, instalará node, ejecutará el comando npm install, ejecutará el comando npm run build para generar la compilación de bue en la carpeta dist, cogerá esa carpeta dist y la subirá a GitHub Pages y por último, con ese código que se ha subido, lo publicará en el servicio de GitHub Pages. Esto sería todo. El repositorio estará disponible para consulta, con lo cual el código lo podéis consultar y copiar si lo estimáis conveniente. Directamente desde aquí podemos hacer el commit, commit changes, y entonces aquí podemos crear integración continua, ¿de acuerdo? Le damos a commit changes, un avisito de error, pero bueno, creo que está, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces ahora en actions veremos que cuando hagamos un nuevo push, bueno, de hecho se ha lanzado ya, tenéis ahí la ejecución, ¿vale? Vamos a ver el resultado, no hemos metido mucho la pata, debería de funcionar y si tenemos algún fallo pues ahora veremos cuál ha sido. Parece que todo está yendo bien, ¿vale? parece que todo ha ido perfecto, lo vemos aquí en verde, muy bien. Vemos aquí el resultado de ejecución, se ha instalado Node la versión 18, pues la que tiene por defecto Github Pages, hemos ejecutado el comando npm install, ¿lo veis? Se ha instalado las dependencias de Node, hemos ejecutado el build, ¿vale? Con lo cual se ha generado la carpeta dist, lo veis ahí, carpeta dist, se ha subido ese artefacto a Github Pages y se ha hecho el despliegue, ¿de acuerdo? de ese artefacto en Github Pages, con lo cual ya tenemos disponible en nuestra aplicación web. ¿Dónde? Bueno, pues como se llama nuestro repositorio, despliegue webjstest, con lo cual esto está disponible en pedroprieto.github.io, recordemos el nombre del usuario de la cuenta de Github, pedroprieto en mi caso, .github.io y ponemos a continuación y ponemos a continuación barra despliegue webjstest. Si le damos al enter, vemos que parece que hay algo bit up, ¿lo veis? Pero no carga. ¿Qué ocurre aquí? Y vemos aquí que hay un error, vamos a buscar un poquito de zoom, vamos a ver la red, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una recarga y vemos que da aquí un error y nos dice la respuesta, bueno, en la consola parece, que está intentando cargar un fichero dentro, ¿lo veis? Dentro de github.io barra assets. ¿Pero qué ocurre? Que es la ruta incorrecta, de hecho en la consola nos lo pondrá, se bloqueó, ha fallado la carga de ese fichero. ¿Por qué? Porque la ruta está mal. La aplicación web va a buscar esto en barra assets, es decir, aquí, barra assets, ¿de acuerdo? Pero ahí no está. ¿Dónde está? Debería estar dentro de despliegue.bue.js barra assets, ¿de acuerdo? Es decir, la aplicación web se ha compilado suponiendo que se iba a desplegar en la raíz del sitio web, pero no es verdad. GitHub Pages cuando desplegamos en un repositorio lo despliega en una subcarpeta, con lo cual, de alguna manera, hay que decirle a la aplicación web en la compilación que utilice esa subcarpeta como fuente para generar el resultado. Bien, pues vamos a solucionar ese pequeño problema que tenemos. Podemos venir al repositorio, esto lo podríamos haber hecho en un editor, pero bueno, como es una cosa fácil la podemos hacer directamente aquí. Despliegue.bue, venimos aquí al código y en el fichero package.json que tenemos aquí lo que vamos a hacer es meter un pequeño cambio. Voy a editar directamente aquí. Y aquí veis el comando build, bt build, vamos a añadir aquí en medio la opción menos menos base, igual y vamos a poner la ruta que es barra despliegue guión vjs guión test, es decir, el nombre del repositorio. ¿De acuerdo? Esto lo que va a hacer es generar la aplicación web en la carpeta dist, pero va a modificar los enlaces del javascript, del css y de todos los componentes que utiliza la aplicación para que los busque en esa subcarpeta. ¿De acuerdo? Que es donde realmente van a estar. Vamos a un commit y vamos aquí ponemos un mensaje actualizamos la ruta de despliegue. ¿De acuerdo? Hacemos un commit este mensaje de error volvemos a actions vemos que se ha lanzado una segunda ejecución ¿de acuerdo? De nuevo vemos todos los pasos que se están produciendo se ha instalado el node se está ejecutando la instalación el build se sube el artefacto se está desplegando y si todo ha ido bien que parece que sí de momento ahí estamos en verde muy bien volvemos a la aplicación hacemos una recarga y ahora sí tenemos la aplicación funcionando ¿de acuerdo? Ahora ya todas las cargas y fijáis de nuevo el error que teníamos era precisamente que la ruta estaba mal entonces si venimos aquí a la ruta veis ahora que ese fichero ¿de acuerdo? se descarga desde barra despliegue vuejstest barra assets ¿lo veis? y eso es lo que hemos solucionado con el cambio que hemos hecho antes bien entonces ahora ya hemos terminado cualquier cambio que hagamos ahora en la aplicación vue siempre que compile correctamente claro esto no es magia si hacemos cualquier pequeño cambio por ejemplo yo modifico el fichero src appbue y pongo aquí pues encima del hello world ¿de acuerdo? voy a poner perdón vamos a darle a editar y dentro del componente hello world ponemos pedrocrito ¿de acuerdo? le damos a commit y ponemos aquí nombre actualizado le damos a commit changes y bueno pues se ha subido un nuevo cambio al repositorio es como si hubiéramos hecho un git push desde local y ya veréis que se va a generar de nuevo otra ejecución de la acción y en breves segundos pues veréis que el código de la aplicación va a cambiar vamos a darle un segundito más vamos a ver de nuevo todos los pasos vemos que está en progreso ya está haciendo el despliegue vale pues ya ha terminado prácticamente le podemos dar vamos a crear esto vamos a darle a recargar y vemos que oh voilà tenemos ahí un pequeñito pero bueno ahí está que no hay trampán y cartón de acuerdo el cambio que hemos hecho es decir ahora ya el flujo de trabajo es muy sencillo simplemente hacer cambios en el código fuente de web de la aplicación subir los cambios y si todo va bien pues o sea si se puede si no hay errores de compilación pues con cada cambio veremos que se actualiza la web entonces esto es pues una integración continua en un desarrollo de aplicaciones con web cosas a mejorar desde aquí bueno sabéis que no es buena idea hacer cualquier tipo de cambio que se vuelque directamente la rama master porque bueno ya lo tenemos enlazado con el despliegue imaginaos que estáis probando algo en plan puntual cualquier commit que hagáis automáticamente se verá reflejado en la página web publicada entonces os recuerdo que es una buena práctica utilizar ramas podemos hacer una rama que sea dev develop desarrollo como la queráis llamar ir haciendo los cambios ahí y todos esos cambios no se van a subir al sitio en producción ¿por qué? porque en la acción os recuerdo en el código nos lo hemos puesto que se suban de acuerdo los cambios de la rama master con lo cual la rama desarrollo no va a provocar esos cambios y esa actualización del sitio en producción ¿de acuerdo? una vez que estemos satisfechos con los cambios en la rama desarrollo podemos hacer un merge o una pull request a la rama master para subir ya esos cambios ya que hemos comprobado que sabemos que funcionan bien y entonces hacer un nuevo commit a la rama master automáticamente veréis que la publicación del sitio web se ve actualizada con esos cambios y con esto concluimos espero que os haya resultado interesante un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!